¿Está aún? Salvador, ¿está aquí? Ok Vamos a cambiarle de ritmo Ella se tocó seducible Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella se tocó seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele Para que todo vuele Eso ya tiene doño Nada que yo me revele Allá nada me duele Ya me rico huele Para que cada vez se vuele Que nadie me la vele Para que todo suele Eso ya tiene doño Nada que yo me revele Allá nada me duele Ya me rico huele Dame esa semilla Para que cada vez se vuele Vamos por la suma Voy para allá Voy para allá Y esto te motiva Va para allá Va para allá No es un primer bala para el suelo Porque en la noche Se rompa el cuero Voy para allá No es cierto que la tienda Va a callar Va a callar Va a duqueando Todo para el suelo Que en la noche Se rompa el cuero Ella se tocó seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella No es un primer Y yo voy, voy, voy Ella se tocó seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy La que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si voy con ella No es un primer Y yo voy, voy, voy Bien como ella cuando entro en calor Ella me cura cuando soy Efermo de amor Mírala como suena de su sabor Me encanta tu color Bañado en sudor Bien como ella cuando entro en calor Ella me cura cuando soy Efermo de amor Mírala como suena de su sabor Me encanta su color Bañado en sudor Tu figura rompe todo lo que quema Me controla todo mi sistema Están buqueando en el canela Debes acudirte la arena Ay, gente Voy pillando Voy por allá Voy por allá Me escucho que la hacienda va a fallar Fallar Inventarla hasta el suelo Esta noche Que se rompa el cuero Ella se tocó por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella No es un crimen Y yo voy, voy, voy Haciendo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Es la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella No es un crimen Y yo voy, voy, voy Para las California Girls Gracias por los aplausos Que nos escuchan Los aplausos Que se escuchen Para ir muy a contigo